En las primeras horas del viernes 9 de agosto, Valledupar y el mundo de la música vallenata recibieron con tristeza la noticia del fallecimiento de Roberto, el turco Paballó. A los 81 años, el folclorista y comerciante murió tras una lucha de 15 días contra una enfermedad cardíaca en un centro asistencial de la ciudad. Paballó, conocido por su papel crucial en la creación del Festival de la Leyenda Vallenata, dejó una profunda huella en la tradición de las parrandas vallenatas y en la identidad cultural de Colombia. Su legado perdurará en cada parranda y en las celebraciones del Festival de la Leyenda Vallenata que ayudó a fundar. Las honras fúnebres del folclorista Roberto Paballó están siendo llevadas a cabo en la Catedral del Exiomo.